¿Dónde está hoy siempre? Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti, si me voy, no te vayas Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te voy a apagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor, solamente conmigo De mi vida, te la doy Pero no me dejes, no me dejes nunca Te lo convido por tu favor Bezo, que te amo Bezo que te amo Bezo que te amo Bezo que te amo Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud, cómo te voy a apagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solitamente con mi vida, de mi vida, te la doy, pero no me dejes, no me dejes nunca, te lo pido, te lo pido.